hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a ver este look con un pop de color en el lagrimal y en la línea de agua la verdad está súper sencillo y me gustó mucho vamos a empezar toda bruta con este corrector de la girl que lo puse al revés en el tono beautiful bronce con este vamos a preparar nuestros ojos porque con un color más oscuro porque quiero tener como una base cafecita como si fuera un tipo smoky pero cafecito entonces aplicamos difumino con una esponjita y después vamos a tomar la paleta de trend beauty glam babe que con esta vamos a hacer todo nuestro look y vamos a tomar esta sombra que se llama original para sellar todo ese corrector difuminar hacia la cuenca el área de transición y también alargar un poquito la sombra después vamos a tomar este tono que se llama daso que es como un broncecito champancito y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil una vez aplicado difuminamos y ahora vamos a tomar este tono que se llama hollywood que es un poquito más clarito es como un acarado y lo vamos a aplicar en el mero centro del párpado para dar como un poquito de dimensión entonces aplicamos y difuminamos con el mismo dedito y una vez más vamos a difuminar con una brochita para que todos sean amigos y todos se quieran y todo lo que ya saben sobre los colores ahora con este tinta line de bisú número 20 voy a maquillar la línea de agua esto lo voy a hacer unas dos veces para que siempre esté como muy brillante voy a tomar ahora la sombra original para dar una pasadita en mi línea inferior de pestañas solo para que el look se vea completo ahora voy a tomar chic que es esta sombrita como moradita y la voy a aplicar en mi lagrimal esto va a ser como nuestra base ahora ustedes ya saben que yo uso vaselina para pegar mi glitter entonces es lo que vamos a tomar poquita vaselina en el lagrimal y voy a tomar ahora este glitter que es el número 18 también es de bisú y es como se ve como blanco así en cámara pero tiene glittercitos morados entonces combina muy bien también lo vamos a aplicar solo en el lagrimal vamos a enchinar pestañas ya saben que lo hago en cuchara maquillamos también con bisú plumín delineador voy a hacer un delineado de gato ahora voy a dar una segunda pasadita con el tinta line de bisú para que siga muy brillante y muy vibrante y ahora voy a pegar pestañas postizas estas son de Face Secrets en el modelo Ilse si se dan cuenta como el morado hace que mis ojos se vean un poquito más claros el morado ayuda mucho para color café de ojos resalta muy bonito y aquí está la diferencia de un ojo con pestañas y sin pestañas para labios voy a delinear primero con que es el Javive delineador de labios en el tono natural voy a delinear mis labios y también los voy a maquillar encima de esto voy a aplicar este lip gloss de Miss Corina la verdad no tiene nombre entonces o tono no sé decirles cuál es y este es el look de hoy realmente es algo muy sencillo y es un pop de color como pues algo muy chiquito pero realmente hace un look muy diferente siento que se ve un poquito más llamativo espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye